¿Cuáles son las dos semanas más largas de mi vida? Es cierto que siempre somos mucho más objetivos de la derrota que de la victoria. Evidentemente no queremos perder nunca, eso está claro. Y sí que es verdad que en este caso este tiempo nos ha permitido analizar con mucho más detenimiento lo acontecido. Evidentemente estos días has estado enfocado sobre todo a tratar de paliar esos errores que tuvimos. Y no solamente a nivel táctico sino también entiendo que a nivel de concentración, a nivel de estar más metidos, de estar más tensionados, también hemos incidido en ello. Yo espero y deseo que, es muy difícil evidentemente, el coger y corregir un equipo de fútbol siempre va a cometer errores. Lo que intentamos hacer o lo que intentamos con el trabajo que hemos hecho es que sean los menos posibles. Y también es verdad que entiendo que los futbolistas son inteligentes. Yo creo que tenemos un vestuario que es consciente de la importancia que tiene esta temporada para ellos, obviamente para el club, para la afición, para todos. Y esperemos y deseamos que el próximo, como tú bien dices, esta semana, el no competir todavía peor. Porque siempre decimos después de una derrota que tienes la posibilidad de coger y de vengarte dentro de tres o siete días. Bueno, aquí vamos a esperar quince y ojalá, y repito, que tengamos esa posibilidad de revertir la situación de hace quince días. Bueno, afortunadamente, lo del tema de goma, afortunadamente y gracias a Dios, al final, ayer se le hizo una placa. Así que es verdad que hoy le ha bajado a la inflamación una barbaridad. Con todo y con ello, bueno, pues los doctores piensan que es mejor para tener mayor seguridad hacerle también una ecografía. Que me imagino que será hoy o mañana, en función de, ya digo, que le ha bajado bastante la inflamación. Con lo cual, entiendo que, bueno, que faltan todavía 72 horas y que entiendo que podrá estar. Luego, evidentemente, pues bueno, pues lo del tema de ha descolorado por el tema de la sanción. Y bueno, y lo de Casar es que hoy, por primera vez, en mucho tiempo, ya por lo menos ha hecho una parte con el grupo. Y esperemos que, a ver si la próxima semana, pues ya puede coger y trabajar conjuntamente. José Blanco, Víctor, ¿qué te parece de ser recién entendido? En División Nor, creo que no le fueron bien las cosas al eje de deportivo fútbol, cuando se midió a ellos allí en Córdoba. ¿Qué partido, qué tipo de partido querías allí? Yo, la verdad que, bueno, ellos arrancaron bien el inicio del campeonato, fueron a Ciudad Deportiva, empataron ahí en Sevilla. Y luego sí que es verdad que han tenido derrotas consecutivas. En este caso, con dos equipos también, que en estos momentos, pues bueno, pues están en la parte alta. Y que están demostrando que, bueno, pues que están en un buen momento. Y sí que es verdad que, bueno, que partidos bastante igualados, sin lugar a dudas. El otro día, por ejemplo, con el 3-2 que estuve ahí en Coria, pues pudieron empatar el partido y al final, bueno, pues les hicieron el cuarto. Y el partido de Lucena, que lo vi a través de televisión, pues también un partido igualado. Entiendo que, lógicamente, ellos en casa, como tú bien dices, en su campo, en un equipo experimentado como son, pues lógicamente le van a poner las cosas difíciles a cualquiera. Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros, lógicamente, la intención, tanto en Pozo Blanco, donde vayamos o donde juguemos, obviamente será la de ganar. Pues esto no voy a decir la palabra de Tosat, que ya la conocemos todos, y sobre todo cuando acaba el partido, o cuando en el intermedio, pues bueno, pues hago tres cambios. Y probablemente, si hubiera podido hacer algunos más, los hubiera hecho. Y sí que es cierto que, bueno, tenemos alguna, en este caso, obligatoria, que es el tema de Ales. Y probablemente puede haber alguna más, pero no soy muy, muy, muy de hacer demasiados cambios. Es más, yo entiendo de que los primeros afectados son ellos, los que no quieren que ocurra estas cosas son ellos. Y en este caso, pues bueno, pues la verdad que, que bueno, ya te digo, quedan dos, tres días todavía, nos quedan todavía algún entrenamiento y desde ahí, pues iré perfilando un poco más las ideas que puedo tener. Hay una respuesta muy clara, y los futbolistas han incidido en eso de estos últimos días, con el escudo, y por mucho más asocial, que a rato el equipo no se gana si no hay esfuerzo hoy, implicación, sacrificio y trabajo. Bueno, entiendo que en esa línea habrá ido los mensajes de estos días, ¿no? De que por mucho que se quiera presumir del escudo que lleváis y de todo lo que significa, estamos de buenísimo grupo, en eso no se gana. Bueno, eso es obvio, o sea, está claro que esa es una palabra muy hecha en el mundo del fútbol y que lógicamente sabemos que, o sea, nosotros, yo creo que la receta o el remedio es fácil. O sea, en el sentido de que nosotros, si igualamos, ya no te digo que superemos, pues bueno, pues un poco también lo que es esta categoría y lo que te proponen, pues bueno, pues el que vayas a esos balones divididos y que los ganes, el que ganes esas segundas jugadas, el que tengas pierna fuerte, el que, etcétera, etcétera, desde ahí, cuando eso lo hagamos, obviamente no ocurrió esa primera mitad, pues está muy claro que nosotros tendremos muchísimas posibilidades de ganar, porque si igualas esas situaciones que el contrario te va a proponer, yo entiendo que nosotros técnicamente, pues bueno, pues somos uno de los mejores equipos de la categoría, pero repito, hay una frase que no es mía y que además de un entrenador que tampoco lo recuerdo, pero sí que la comparto al 100% y es que lo que sí que está muy claro es que la intensidad le gana a la calidad y eso es lo que tenemos o lo que hemos tenido que aprender, espero. ¿Qué le falta de lo que ha visto hasta ahora, en pretemporada y quizás en todos los partidos oficiales, para que el equipo se vaya asimilando o vaya pareciéndose al que tú quieres? ¿Te falta mucho? Sí, bueno, es difícil, o sea, en el sentido de, porque siempre buscas un poco la perfección, yo en este caso no voy a recurrir, o sea, es verdad que ha venido bastante gente, que estamos en el inicio, que en estos momentos yo, por ejemplo, esta pregunta me lo haces dentro de 12 o 13 jornadas más y ahí sí que te contestaré, porque en estos momentos, bueno, pues tú tienes una forma de trabajar o tienes una idea, estás intentando modelarla, por ejemplo, estas dos semanas pues no se han servido para hacer cosas, por ejemplo, que incluso en pretemporada no habíamos hecho, como trabajo específico por líneas, bueno, pues el cohesionar a jugadores que en un momento determinado necesitan mejorar X condiciones, etcétera, etcétera, pero ya te digo, todavía nos falta mucho para, y también tenemos una cosa que es positiva, es que creo que tenemos muchísimo margen de mejora, esa es la realidad. Lo que ha contado un jueves es que el varapal derrota mejor ahora, cuando acaban de iniciar la temporada, para hacer reaccionar al equipo, si es que había alguna duda sobre la intensidad de la que tú hablabas, ¿no? Claro, yo, es verdad que he comentado antes que desde la derrota, ya te digo, eres mucho más objetivo, ¿no? Pero yo lo que creo es que nadie quiere perder, o sea, nosotros, yo evidentemente, y te lo digo con toda la sinceridad del mundo, si a mí me dices, oye, pues que, ¿cuándo quieres perder? Pues prefiero haber ganado 20 partidos seguidos y perder el 21, o sea, que, bueno, yo creo que esa es más una frase esa. Gracias.